Se reconoce como suplente de la ex presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, pero dice que le corresponde también la presidencia del organismo. Álvaro Román Márquez es parte del Consejo de la Judicatura desde febrero, pero no ha ido a trabajar hasta que se lo legitime como presidente. Considerarse parte de este organismo y no asistir a trabajar. Pero es que no estoy reconociendo desde el punto de vista, porque constitucionalmente percibo, y siento que desde el punto de vista de que no tengo que estar de vocal, cualquier vocal, sino como presidente. Es más, el 14 de febrero por escrito decidió abstenerse de participar en las sesiones a las que se lo convoca en su calidad de suplente de la ex integrante de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Por ahora solo espera que la Corte Constitucional resuelva su acción extraordinaria de protección y mira varios escenarios posibles. Si la Corte me acepta mi acción, yo tendría que titularizarme como presidente. Si la Corte no me acepta, tendría que evaluar y ver si renuncio o no renuncio a mi cargo. El tercer escenario es que se presente, por ejemplo, el asunto del juicio político que apareció en este momento. Entonces yo tendría que titularizarme a través de qué? De la destitución. Ya no esperaría la sentencia de la Corte, tendría que titularizarme. Lo cierto es que siendo su único propósito, las opciones podrían ser cada vez menores. Al fin de cuentas, Román se supone parte del Consejo de la Judicatura y tendría un tropiezo adicional. No presentó a tiempo su declaración patrimonial jurada. Yo no he hecho una nueva declaración, ¿por qué? Porque yo no he aceptado o no he firmado la acción de personal y el requisito, el documento habilitante para firmar la acción de personal es la declaración como vocal del Consejo de la Judicatura, suplente, como me quieren tener. Entonces yo sigo sosteniendo de que soy el presidente y presenté la declaración como presidente del Consejo de la Judicatura. La ley establece que la falta de presentación de la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión acarreará anulación inmediata del nombramiento o contrato y el ceste de funciones del obligado. Finalmente su caso está en manos de la Corte Constitucional que ha aceptado a trámite su pedido. Román se mantiene en que será la presidencia del Consejo de la Judicatura o nada. ¿Usted quiere la presidencia del Consejo de la Judicatura o nada? Yo tengo que llegar a ser presidente. Fausto Yepes, 24 horas. No me da la razón.